¿Qué es la simulación clínica en todos los trayectos formativos, tanto universitarios como del sistema superior de formación en carreras ligadas a la salud, viene rápidamente ocupando un lugar preponderante. Permite básicamente desarrollar capacidades profesionales y competencias. En el caso de salud es un imperativo ético por el tema del paciente y cómo uno desarrolla capacidades. El aporte que las instituciones que forman Ciencia y la Salud sobre este tema, desde la perspectiva del INET, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el Ministerio de Educación, lo que hacen es cómo se modeliza y trabaja pedagógicamente, cómo se forma, cómo se mejora la trayectoria formativa de un estudiante dentro del ámbito de la simulación. Ahí creo que hay una gran experiencia de las instituciones que forman en salud en cómo es la preparación de la escena de simulación, cómo se hace una acción formativa y después cómo esto se pone en valor, se conversa, se mejora. Gracias. 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 Gracias.